Bueno, señor presidente, señores del consejo, señores periodistas y a través de ustedes a toda la ciudadanía. La verdad que es un motivo de preocupación el hecho de que hoy nos permite encontrarnos a todos aquí y poder sumarme de alguna manera a la manifestación en contra de la tasa de movilidad urbana. Para ser concreto, detrás mío hay una familia, yo soy comerciante, pertenezco a otro grupo muy importante también de gente, pero voy a dar a título personal para hacerle cargo de lo que digo. Considero que este impuesto que se nos quiere agregar al combustible, más allá de representar un atropello, considero de alguna manera que no responde a los intereses de la gente. Si ustedes se ponen a mirar, se ponen a observar, todos ustedes han sido vestidos por nosotros el pueblo para representar, para defender, por sobre todo, los intereses de la ciudadanía. Entonces yo pregunto, a razón de todo eso, ¿qué es lo que se está defendiendo con este impuesto, que es justamente un ataque desproporcionado, en desventaja, administraria hacia el bolsillo de todos los ciudadanos australquenses? ¿Dónde está el beneficio detrás de todo esto? Si ustedes me dicen, realmente va a ser usado para beneficiarlo, para subsidiarlo, lo que sea, no encuentro por qué hay que subsidiarlo un transporte público, una organización que es una cooperativa privada, no encuentro por qué hay que subsidiarlo. Una empresa que, por cierto, desde salvo del primer año, ha sido déficitada en todas las instancias. Tiene un manifiesto totalmente en contra de esta medida, y junto a un grupo importante, más de ciudadanos, adhieron, por supuesto, a lo que ha expuesto el concejal, el César Omar Pérez, en el extenso, en la primera sesión que se hizo aquí, en la tercera que se hizo con respecto al tema de la tasa de movilidad urbana, y lo vamos a acompañar, lo vamos a acompañar si es necesario ir a la justicia, lo vamos a acompañar para que se retortara esta medida, para que no tenga efecto, y para que de una buena vez todos aquellos concejales dejen de responder a los intereses del ejecutivo y que se pongan de una buena vez a trabajar por la gente. Quiero entregar un petitorio con muchas firmas, no sé quiénes se los tengo que entregar. Muchas gracias. Ahí, además de manifestar nosotros nuestra disconformidad, hay un montón de gente más que no ha podido participar por razones obvias de esta audiencia pública. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos actividades, y créanme que no es un paseo turístico para nosotros hoy estar aquí. Realmente entendemos que hay una necesidad. Así que a razón de ello...